Buenos días, yo soy Laura Sofía Rosalosada, grado primero y el proyecto es un espectro copio, es un instrumento óptica para absorber espetos, sirve para medir las propiedades de una luz determinar, una energía radiante. Mi proyecto está conformado por un CD y por una caja por donde entra luz de radiante. Y botar luz de colores a ponerle la luz. Muchas gracias por elegir el faro. ¡Gracias!